Muy buenas cojadas y bienvenidos una vez más al canal del doyo del duelista. Hoy os traigo otro vídeo de noticias, y este viene bastante cargadito porque son bastante. Os traigo cuatro noticias distintas y en una de ellas pues vienen bastantes cartas. Así que bueno, vamos a empezar. La primera es que van a sacar un nuevo monstruo DD pero no de barra de barra que son los que usa Reggie en el anime. Este es uno de los DDs viejos, o sea de los de punto de punto. Así que bueno, continúa la tendencia de Expo de traer cosas viejas, así que eso siempre está guay. La verdad que den apoyo nuevo a las cosas antiguas para que tengamos variedad a la vez con las cosas modernas. Así que bueno, os voy a enseñar lo que hace. Es sencillo porque bueno, eso es una carta vieja en el presente básicamente. Pero el efecto solo lo podemos usar una vez por turno y es Hard once per time. Ese efecto rápido podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos, desterrarlo hasta la end phase del siguiente turno. Pero bueno, pues esto nos puede valer para liberar la zona extra, vaya, y hacer como un omega parecido con esta carta. Así que está interesante porque podemos invocar algo que esté bien tener pero que podamos esperar a volver a tenerlo en el campo. O algo que se vaya a destruir, por ejemplo, usamos instant cursor en algo que queramos tener en el campo y eso se va a destruir. Entonces lo desterraríamos y luego lo podríamos recuperar, así que está bastante guay. O mismamente en el propio omega, imaginaos que Lenny gana el efecto con una Findish Chain. Pues con esta carta la podríamos desterrar a omega y se perdería el efecto de esa Findish Chain y lo recuperaríamos. Así que esta carta, la verdad es que es bastante buena, es la tipo de carta que tiene un efecto sencillo pero efectivo. Y bueno, os digo que se me ha olvidado decir que es un nivel 3, oscuro y psíquico. Así que podemos invocarlo con LTE, Teleporte de Emergencia y podríamos desterrarla a ella misma y recuperarlo de forma que tenemos un monstruo más en el campo con este TELE. Osea que la verdad es que es una carta interesante, a mi me parece buena, veremos a ver si se puede hacer algo con ella en el futuro. Yo creo que sí, porque la verdad está guay. Y además el artwork pues no me disgusto, está chulo. Bueno, continuamos. Oye, esto estaba un poco más abajo de lo que hubiera querido. El Promotion Pack de 2017 en el OCG pues se han anunciado 3 nuevas cartas. El primero, bueno, aquí vemos los que se sabían hasta ahora que iban a entrar. Bueno, estas son las reprints que hay, que está bien siempre que hagan reprint de cosas. Pero bueno, una de las 3 nuevas cartas es un nivel 6 Fuego Dinosaurio, es un Péndulo Vanilla sin defecto porque tiene bastante ataque, tiene 2500 de ataque, 1000 de defensa. Y bueno, esta carta está bastante guay, sobre todo para el DEA que esté de Péndulos Dinosaurio porque te lo puedes buscar con el Fossil Diff. Y además es un Vanilla, así que podemos usar Summoner Shard y es escala 0. Así que está guay, me parece una carta buena para este deck, aunque el deck no es excesivamente fuerte, pero bueno, tiene una herramienta más, ¿vale? Así que eso siempre está guay. Y bueno, no sé, es una carta interesante, la verdad. La mejor carta de este anuncio es esta, es una carta de fusión, nivel 4, agua, el Wyrm. Tiene 1900 de ataque, defensa 1600, los materiales son los monstruos con el mismo atributo, pero tipos distintos. Pero eso no os da igual porque como es nivel 4, es un tarjet de instant fusion. Y esta carta puede convertirse en uno de los staples de fusión del juego. O sea, con instant fusion pues tenemos acceso a staples de fusión como es el Invoke Rating, que es un Book of War. Que está bien, pero esta carta se va a convertir en un staples como era Norden. Porque un efecto que tiene, o sea, tiene dos efectos. El primero está bien, es que nuestro oponente no puede seleccionar esta carta y monstruos en nuestro campo con el mismo atributo que esta carta, con efectos de carta. Es una protección que está bien, pero lo interesante de verdad es el segundo efecto, que es una vez por turno, efecto rápido. Podemos declarar un atributo y esta carta se convierte en ese atributo hasta el final de este turno. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, pues porque con una simple instant fusion y esta carta tenemos la mitad de los links genéricos como Invoke Rating. Entonces esta carta va a ser útil en todos los decks que necesiten de estos links. Por ejemplo, un deck que sea más o menos lento y necesitado del atributo, pues bajamos esto. O simplemente para dejar más materiales en campo para hacer otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, un deck de los Speedroid, por ejemplo. Pues harías tus cosas, bajas todo y luego ahora instant fusion, bajas y utilices viento. Cuando salga el Misurrayon de viento, pues lo convertimos en viento y hacemos un viento, otro viento, dos vientos, bajamos un Misurrayon de viento. Y luego podríamos hacer un Simplo a mayores y pues Chambara, por ejemplo, tendría ya 2500 desde el principio. Yo creo que está genial porque Chambara ya sois que se bufa un huevo. Por lo que esta fusión es que es simple pero muy buena. Y la verdad es que este vídeo de noticias va de cosas simples y muy buenas, la verdad, por lo que parece. Bueno, por último se ha anunciado un Link, es un 2 de Tierra y es un Hada. Las flechas son abajo a la izquierda y abajo a la derecha, pues es un Misurrayon de la vida básicamente. Tiene 1500 de ataque y el efecto que es que no puede ser invocado por Link a no ser que tengas 3 o más cartas en tu extra deck que el oponente. Yo creo que está esto mal escrito en inglés, o sea, yo creo que el efecto sería a no ser que tengas al menos 3 cartas más en el extra deck que el oponente. Así que bueno, está bien sobre todo en péndulos porque sobre todo los decks de péndulo que son más fuertes pues son los que rompen y buscan cosas. Metal Hose en el pasado, aunque bueno, sigue funcionando más o menos bien. Pues sobre todo Magician como siempre porque si un deck de péndulo es bueno este es Magician como siempre. Pero aunque Odais también afortunadamente, pues tienen una gran capacidad de en primer turno llenar, pues romper al menos 3 cartas. Entonces podrían invocar esto por Link y luego bajarse cosas por péndulo, así que está bien. Es especialmente una carta buena y en segundo porque con que usan 3 cartas de extra deck o oponente pues simplemente con un GoFu. Como en los materiales son 2 monstruos y no es que se me había olvidado decirlo, pues podemos usar las 2 fichas de GoFu para bajar esto. Y luego tenemos GoFu para hacer un sincro, así que este link me parece muy bueno, especialmente en side deck para ir segundo, ¿vale? Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Se ha anunciado ya, bueno, más bien se ha filtrado cuando va a salir el Ledu 2, o sea los Legendary Duelist, que esto es lo que va a traer el apoyo a Insectos y Thousand Air Streak y esas cosas, ¿vale? Bueno, aquí hay un vídeo, pero aquí vemos la fecha en la que viene el paquete, ¿veis? Legendary Duelist 2, pues va a salir el 23 de febrero del año que viene, así que bueno, más tenemos fecha. Y Streamforce, pues se sabe que va a salir en marzo del 2018, pero parece ser que en el vídeo no se ve exactamente el día, pero bueno, al menos sabemos que es en marzo, lo cual está guay, porque con eso podemos inferir más o menos cuando va a ser expo, si es que no se sabe ya, que puede ser que sí, si se sabe lo dejaré en la descripción porque ahora mismo no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, como mínimo podemos inferir lo que saldrá, pues entre enero y febrero sobre todo, porque en enero sabemos que sale Wave of Light, que ya lo habíamos dicho, y pues si en febrero sale este paquete pues saldrá entre medias, ¿vale? Porque no, tampoco va a haber mucha diferencia entre antes de que salga la edición especial, o sea que eso, más o menos lo sabemos ya en las fechas en las que va a salir. Supongo que será a principios de marzo esto, por esto que estoy diciendo, ¿vale? Lo de Streamforce. Bueno, y por último, en el propio Streamforce han anunciado otra carta, que es The World Legacy, que especialmente pues va con la temática de Jackman, porque ya sabéis que está el nuevo lore, The World Legacy, que tenemos también a mayores arquetipos dentro de esta historia, que son pues War Chalice, los Crawler y el último que se anunció que es Jackman, pues cada uno de esos tiene un monstruo que es World Legacy, además de cartas mágicas y trampa, por lo menos trampa sé que sí, de World Legacy también. Así que World Legacy pues es más bien los Cephara de este arco de la historia, ¿vale? Podríamos decirlo así. Bueno, este es el World Shield, el escudo del mundo. Es un nivel 6 oscuro y máquina, que tiene 0 de ataque y 3000 de defensa. Y solo podemos usar el tercer efecto del nombre de esta carta una vez por turno, ¿vale? Bueno, el primero es que esta carta en la zona de monstruo no es afectado por los efectos activados de monstruos que han sido invocados especiales del Storak, así que tiene una protección bastante decente. Las cartas de World Legacy que controlemos en la misma columna que esta carta no pueden ser ni seleccionadas ni destruidas por efectos de nuestro oponente. Esto, como mucho, protege dos cartas si está debajo de la zona extra, o sea, la primera zona de extra deck. A mayores de las cartas mágicas de trampa de World Legacy que hablaba antes, pero actualmente solo defiende una porque no tenemos ninguna carta de extra deck de World Legacy, ¿vale? Entonces, pues esta carta de momento se puede proteger hasta una carta a la vez, ¿vale? La cosa es que se pueden tener varios de estos en el campo y defender así varias cartas, pero bueno. La verdad es que en sí es un gran muro defensivo porque tiene 3000 de defensa y una protección contra efectos de monstruos, así que está bien, ¿vale? Pero bueno, es un mío, o sea, no es exactamente bueno, pero sí que tiene una recovery propia, que es que si esta carta está en el cementerio durante la Stand by Face, podemos pagar 1000 puntos de vida e invocar especial esta carta desde el cementerio. Pero luego nuestro oponente puede invocar especial un monstruo de su mano o del cementerio, así que es un poco regular este efecto, ¿vale? Pero bueno, al menos se puede recuperar a sí mismo para defendernos de cosas, así que no sé qué pensar mucho de esto, la verdad. No es que sea malo, pero tampoco es excesivamente bueno, ¿vale? Pero eso. Lo que no estoy seguro es, como dice, durante la Stand by Face, supongo que será tanto en el turno del oponente como en el nuestro, así que eso es algo a favor de esta carta. Y luego sería bastante mejor si no pudieran invocar de este mano, ¿vale? Porque con esto podríamos usarlo en el primer turno y durante su Stand by Face, pues lo invocaríamos de nuevo al campo y, suponiendo que no puedan invocar desde la mano, pues solo podrían invocar desde el cementerio, pero no tienen nada en el cementerio. Así que, esta carta sería mejor en ese estudio. Pero bueno, no está del todo mal, así que eso han sido todas estas noticias, como veis, bastantes para un día, porque esto ha sido desde ayer hasta hoy por la mañana. Y no sé si van a anunciar algo más tarde, pero bien podrían, porque la verdad están anunciando muchas cosas últimamente. Pero no Miss Vendred, Konami, anuncia Miss Vendred, por favor. Pero bueno, eso ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado, que os suscribáis si no lo estáis, compartid este vídeo con la gente que creáis que quiera enterarse de estas cartas que vayan saliendo. Nuestras redes sociales están en la descripción, nos podéis seguir ahí. Y bueno, nada más, hasta la próxima.